a ver dónde era que estaba la dmw aquí un cabrón volando por la cara por ahí por ahí hacia nosotros o blider fuete alo fuete alo señale aquí en el boss y le metí dale que tengo 140 balas para ustedes un bombardero es un lo tumbé lo tumbé lo tumbé el bombardero es un avioncito bombardero cabrón por aquí por la calle tiene que haber caído este pal cara trabajando el loco se tiró se mató o no se tiró a planear se tiró a planear el pan aquí para aquí tiene bala 7 de la caja no se tiró para amarillo viste se tiró del el avioncito pero viene 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 en una de estos motores un tiro le di en el árbol está picando para mi lado y si yo voy a buscar otro ángulo ya mismo tengo ángulo dale con el ángulo no puede no puede no puede no puede no puede no puede no tiene dos tiene dos dale con el ángulo dale con el ángulo le tiré un tiro pensando que tenía car todavía no yo estoy trolleando en mi marca amarilla hay un carro en un chac era tiros ahora del 300 esos los vemos los de 300 donde no es que no sé si los tiros son acá o son atrás cabrón vienen para acá vienen para acá vienen 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 se están pegando llegó a tiempo si si tú llegas a ese higgy bueno deséame suerte gordo están más allá todavía estos están traideando con los del castillo lo veo lo veo lo veo si se queda quieto voy a coger tiro tú me dices para darle los dos dale 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 mano mía un tiro nada más yo le di dos yo le di dos pero pude haberle dado mucho más están los dos juntos en el árbol coño las cagué feo están los dos juntos aquí ahora un tiro buenísima el otro debe estar en amarillo voy para allá está piqueando amarillo abarón lo maté el otro se está reviviendo entonces el de izquierda se está reviviendo puesta la arriba ya no fue aquí mírala eran de dos equipos diferentes no puede ser no sé qué pasó ahí porque así tiene la mierda para revivir el tuyo el tuyo allá en el árbol no no lo tiene no lo tiene no entiendo qué pasó entonces no lo tiene este no lo tiene yo creo que a la que lo prende lo consume no sé tiene otro transmisor este qué es eso que tú me hablas de transmisores lo de revivir lo de revivir lo de revivir este cómo se llama sin estar en una torre me tiran oh shit estoy muerto sigue sigue disparando para allá sigue disparando para allá no el de derecha le di el de derecha le di qué mierda loco estoy casi safe pero no no me van a terminar no tengo dip ya me van a terminar uy le dieron le tumbó al pana tumbó al pana tírame humo tumbó al pana no tengo humo cabrón pues pelea pues pelea cabrón buenísima let's go buena cabrón le metió un headshot con dragón cabrón le metió un headshot con dragón ese se ganó el morón del año el morón del año agua cabrón que dios lo bendiga ay lupita yo me da qué vestido casco nuevo y todo ahí no cabrón ese diablo ese tiene que ser amigo tuyo o algo así para hacerle eso a un pana fíjense una broma tiranos no creo hay que ir a buscar el carro cabrón no queda de otra ir a buscar el carro cruzar la carretera cabrones quien más quiere ya lo tienen MK y AWM esa gente loco están bien peligroso y acá tiene que quedar gente en derecha milagro que no han vamos a ver si vemos eso antes de irnos y veo sangre veo sangre veo sangre veo sangre aquí acaban de matar a alguien ahí vámonos por carajo yo no tengo ni uno me creo que ya estoy montado voy a tratar de pelear por una montaña aquí esta piedra voy a parar en esta piedra estamos bien expuestos de la derecha estamos demasiado expuestos del west parece complejo John Snow Juan Nieves Juan Nieves nos miran del north ya viste un carro limpiamos atrás estamos chilling viene viene el carro Zupita Yongo lo veo si matamos a estos estamos bien a los que tienen MK y AWM Dildolover del puente del puente atrás donde? fuerezona si si viene otro mas le di le di no se estan jodio oh de cerca a nosotros cerca a nosotros lo veo lo veo lo tumba no es una culebra es una culebra hay duro me va a tumbar el pana hay otro hay cabron si lo acabo de ver loco y los de zona saltan los de atras no se ellos venian bien atras mira entrando entrando ahora mismo entrando entrando marca marca y el otro ese fue el unico que vi ese fue el unico que vi tiene que haber entrado izquierda entonces yo tengo para revivirme pendeja es que te lo digo por eso es que yo no lo cojo no estamos programados para eso voy a buscar en la carretera se esta acabando el humo si me estoy echando para traer me voy a curar esto y voy este humo vino de aca este humo vino al frente mio al frente mio en la valla buenisima buenisima tenemos poco tiempo curate full conseguí dos humo voy para el carro pero estas culebras cabrón what the fuck yo vi la culebra de atras no vi la que te tumbo loco no vi la que te tumbo my bad por ahí yo tampoco la vi hasta que me tumbo todavía AWM ay carajo loco no aquí nos matan aquí nos matan no yo no cambié pecho tampoco mi pecho todavía esta como a mitad quieres chequear este pecho este yo lo mate a granada este aquí aquí izquierda 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 no mea dale huenebe no arranca esta porquería no arranca el del 75 este carro what aquí hay gente viste míralo ahí míralo ahí lo voy a pisar izquierda izquierda esta el otro izquierda esta el otro izquierda esta el otro vamos estamos muertos estamos muertos lupita no te creo que hicimos esa mierda yo pensé que esa piedra iba a estar dentro chiqui 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 ganaron de gratis chiqui ganaron de gratis chiqui diablo esos zanganos tampoco pelearon ahí todo ese uh cabrón tu puedes ganar cállate vamos cabrón voy a ti vamos cabrón voy a ti